Y a veces hay personas que son esponjas de la mala vibración, del entorno, de determinados lugares, casas, situaciones familiares, personas. Y para dejar de ser una esponja hay que trabajar sobre la energía personal, sobre la conciencia, sobre uno mismo. Porque hay que pensar el asunto de la siguiente manera, por lo menos en mi visión de todo esto. Que si uno es una esponja que absorbe es porque no sabe poner límites, es porque quizá no está vibrando alto, no está más consciente, no pone límites. O sea, si yo sé que tal persona me pega mala energía, saca lo peor de mí, no me hace bien, después me voy cargado, evito el contacto con esa persona. Lo evito de manera inteligente, me digo a mí mismo, ¿para qué me voy a acercar a relacionarme con tal persona si sé que me va a hacer mal? ¿Para qué voy a ir a tal lugar? No, pero tenés que ir porque es una reunión familiar. Bueno, ok, en algunos casos hay que hacer un esfuerzo, en otros casos no tengo por qué ir. Nadie me obliga a estar con quien yo no quiero estar. Entonces tiene mucho que ver con los límites, con saber quién te hace bien y qué lugar te hace bien y qué lugar no. Yo he atendido infinidad de personas que saben que tal persona les hace mal y lo que hacen es, después de la consulta conmigo, correr hacia la persona a buscar amor, bienestar y lo que encuentran es sufrimiento, desgaste. Y son la esponja de la mala vibra. Porque no sabemos poner límites, no nos conocemos bien a nosotros mismos, no sabemos bien a veces qué nos hace bien, qué no. Y cuando lo sabemos no podemos tomar decisiones más conscientes. Entonces yo creo que ese es uno de los problemas principales. Ahora, lugares que energéticamente están mal, que te afectan, es porque uno energéticamente quizás no está en balance, ¿no? Y se da siempre el primer punto que dije, ¿no? Si sé que energéticamente tal lugar me hace mal porque hay entidades, porque hay brujería, porque la persona vibra mal, porque la persona es envidiosa. Bueno, eso me va a afectar en la medida que yo esté vibrando mal. Entonces, sugerencia, háganse testear los siete chácaras principales, la energía en general y supongamos que toda la energía va bien y vos en lo mental sabes tomar decisiones inteligentes. No creo que haya mayor problema y además te mantendrías lejos de lugares así. Y si eventualmente tenés que estar en un lugar así, no creo que te suceda algo muy malo, ¿eh? Puede tener algún efecto pequeño, ¿no? Nada. Ahora, supongamos que hay algún problema, ¿no? Están bloqueados los chakras. Bueno, trabajemos con esa persona a la cual le preguntamos en por qué se bloquearon los chakras, qué representa cada chacra, ¿no? ¿Qué me está la situación? ¿Qué está reflejando de mí mismo, no? Soy una esponja de la mala vibra. ¿Qué refleja eso? Esa situación.